Pues primeramente, ahorita como estoy en la universidad, busco llegar como a una universidad mundial o mínimo a una preselección, porque hay niñas que tienen más juego o más altura o todo y entonces yo pienso que todas luchamos por algo y es eso, una persona muy aguerrida, no me gusta dejar las cosas o decir como, ay, luego me puede salir, no, 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 me gusta quedarme y darlo y darlo y darlo hasta que las cosas me salgan. ¡Gimena! ¡Dona! ¡Cuatro! ¡Nemárez! ¡Cuatro! ¡Nemárez! ¡Cuatro! ¡Nemárez! ¡Cuatro! ¡Nemárez!